¿Qué pasa con Jaco Eskenazi y Nathalie Bertis? Jaco Eskenazi y Nathalie Bertis estuvieron a punto del divorcio. El ex conductor de televisión confesó la verdad. Jaco Eskenazi sorprendió a los televidentes al presentarse en Magali Medina, pues siempre ha sido una figura de América Televisión. Él concedió una entrevista a la hurraca donde habló sobre su matrimonio e incluso reveló una crisis que tuvo con Nathalie Bertis que casi lo lleva al divorcio. ¿Fue acaso por una infidelidad? Pues no. El ex guerrero comentó que fue por falta de comunicación. ¿Cómo lograron superarla? Hablando, a veces parece mentira, es tan sencillo sentarse y tener una conversación con la persona con la que convives. La comunicación es a veces un grave problema. Sí, claro, y a nosotros nos pasó eso, ¿no? Fue una etapa difícil para los dos porque en esa época Nathalie viajaba mucho, yo estaba mucho en la casa. Entonces se fue abriendo una brecha que no nos dimos cuenta hasta que un día dijimos hay que sentarnos y hablar, ella me dijo dos cosas que a mí me entraron claramente y dije, claro, yo tengo que darme cuenta de esto, yo tengo que cambiar esto y ella también entendió y vino la pandemia también y con la pandemia dijimos, bueno, este es el momento para tener a nuestro segundo bebé y tuvimos a nuestro segundo bebé y digamos que la relación renació. Yaco Eskenazi hace fuerte revelación y revela que Nathalie Bertis para la olla en su casa. El ex conductor de televisión, Yaco Eskenazi, sorprendió a sus miles de seguidores al mostrarse semanas atrás en una inexperiencia inolvidable junto a toda su familia al viajar a Disney Estados Unidos. Como se sabe, el ex psicorreality se encuentra fuera de la pantalla chica desde hace un tiempo y solamente ha tenido algunas participaciones en Mande, ¿quién mande? No obstante, el ex futbolista se encuentra como comentarista de un programa de fútbol donde reveló que no tenía para pagar 115 dólares por cada integrante de su familia pues se encuentra desempleado. Recordemos que Nathalie Bertis tiene bastantes negocios pues ella no se conforma con solo conducir televisión sino que también tiene su salón tanto en Lima como en provincias y es evidente que Nathalie Bertis tiene más adquisición económica que Yaco Eskenazi y que al parecer estaría ella parando la olla en su hogar. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.